Podrá perpetuar su cargo. El Parlamento egipcio ha aprobado de forma preliminar las enmiendas a la Constitución que abren la puerta a la permanencia del presidente Abdel Fatah al-Sisi en el poder hasta 2034. Así ampliaría el mandato presidencial de cuatro a seis años con un límite de dos periodos consecutivos. Tras su aprobación serán remitidas al Comité Legislativo de la Cámara, que tendrá 60 días para estudiar el informe y redactar el proyecto de enmiendas. Los parlamentarios dispondrán de 30 días para presentar cualquier propuesta, sugerencia o comentario respecto a las mismas. La reforma constitucional suscita una gran polémica entre los opositores y organizadores de derechos humanos, que denuncian que en caso de que se apruebe de forma definitiva, al-Sisi podría eternizarse en el poder.